Es que es vergonzoso. No sé si tenemos el vídeo de las papeletas como estaban rotas, pónganlo también. Es vergonzoso, es increíble. Pues ahí lo tenemos el vídeo, amigos, como estaban las papeletas. Rompí las papeletas de mi ley para que cuando las metieran no fueran válidas. Luego hay otro vídeo donde, que lo hemos sacado en otro programa, donde decían que no se podía votar con esas papeletas porque el material era malo. De baja calidad. Es una tomadura de cómo han roto, cómo han atacado a los seguidores de mi ley. Esto es la camorra siciliana. En su grado extremo. En su grado extremo. Esto no son unas elecciones normales. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Zabache. Buenas noches, Zabache. ¿Cómo estás? Buenas noches, amante de la libertad. Un abrazo enorme, de corazón a corazón. ¿Cómo están? Un fuerte abrazo. Zabache, cuéntanos cómo has vivido estas elecciones ahí en Argentina, donde hemos visto cómo la mafia, porque la mafia directamente, pues ha intervenido y ha hecho lo que ha hecho para que no hubieran unas elecciones como Dios manda, ¿no? Claro que sí. Bueno, la viví con muchas emociones. Yo estaba en el búnker de mi ley. Estuve ahí toda la noche. Y la verdad es que pasamos de la felicidad a la preocupación. O sea, mucha angustia. Pero tengo lo que pasó en la elección clasificadito. Lo que hizo Massa fue utilizar su aparato político del peronismo que tiene años y décadas de instalación. Acuérdate que, o recuerda que ellos están en el gobierno ahora. Tienen el, ¿cómo se llama? La caja del Estado a su disposición. Y le roban a la gente los impuestos para hacer un plan platita que la gente, lamentablemente, hay gente todavía que recibe esa miseria, esa migaja, ese poquito de pan. Y no entiende la importancia de aprender a pescar, ¿no? No de recibir el pescado, sino de aprender a pescar. Después tenemos la campaña del miedo, que la campaña del miedo fue tremenda. No solamente en los medios tradicionales, sino a nivel internacional. No es un secreto que Lula da Silva dio miles de millones de dólares para una campaña contra Milley. Y además, no solamente eso, el Papa, el Foro de San Pablo, la agenda, todos los que abrazan la agenda 2030. O sea, fue una cosa con alevosía contra Milley, tratándolo de poner como un monstruo. Y no menor la parte del fraude, ¿no? Porque aquí, y esto te lo digo de corazón, yo soy venezolana. Nosotros en Venezuela hemos tenido como 30 malapraxis electorales. Y sabemos que ese software de Smartmatic se ha vendido a muchos países y que ya tienen diferentes nombres, diferentes disfraces. Y eso está circulando por todas partes. O sea, que todos deberíamos estar preocupados de la transparencia de nuestros procesos democráticos, que son una estructura que no solamente se queda en el software, sino como bien decía, no sé quién estaba por ahí hablando de las boletas. Aquí, 5.000 mesas, 5.000 mesas denuncia a Milley que le fueron robadas. Y aparte de eso, boletas, ¿cómo se dice? Mal impresas, robadas del cuarto oscuro. Una cosa de verdad tremenda. Pero yo quiero hacer un punto y aparte acá, porque hoy está pasando algo muy importante acá en Argentina, que la tercera coalición, la persona de Juntos por el Cambio, que quedó en tercer lugar, hoy ha dado declaraciones donde abraza las ideas de la libertad, dice que va a acompañar a Milley. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el momento histórico que está viviendo Argentina, hoy, está a punto de caer en lo que es Venezuela. O sea, si aquí no se hace un cambio real, lamentablemente Argentina será la nueva Venezuela en la región. Entonces, a mí me parece muy importante destacar el abrazo de la coalición de Juntos por el Cambio, o por lo menos representado por la gente que abraza las ideas de la libertad. Porque recordemos que Juntos por el Cambio es una coalición de diferentes ideologías. Por supuesto que hay ideologías de izquierda que dicen mantenerse neutral, pero la gente de verdad de esa coalición que abraza las ideas de la libertad, decide acompañar a Milley porque estamos viviendo un momento histórico. Aquí se está jugando la libertad de Argentina y ustedes saben que sin libertad no hay nada. Efectivamente, Zabache, se está jugando la libertad. Y no podemos dejar que el eje del mal destruya a otro país definitivamente, que lo castigue y lo convierta en un arial como lo hizo Maduro en Venezuela. Quiero hacerte una última pregunta. ¿Crees que con este nuevo apoyo que va a tener de Burrich, Milley, va a ganar las elecciones o esta conspiración marxista directamente va a hacer todo lo posible o lo que sea su mano para que las elecciones no sean justas ni limpias? Seguro que sí. O sea, hay que contar que esta gente, kirchnerista, chavista, la persona del señor Massa, hará todo lo posible imposible como lo vimos en las elecciones pasadas. Lo que yo veo es que con todo ese aparataje que ellos llevaron adelante, tuvieron un techo de 36, exactamente 36 algo, y Milley 29 algo, casi 30. O sea, con todo ese aparataje no ganaron en primera vuelta. Eso quiere decir que hay un cambio realmente cultural, hay un cambio de conciencia en los argentinos y que podemos con los medios de comunicación y dando la batalla cultural y de las ideas en los medios de comunicación y a la vez cuidando esos espacios. Recuerda que Milley no tiene la estructura del peronismo, pero tratando con esta coalición de Juntos por el Cambio cuidar esos espacios para que se protejan más los votos, las boletas y sobre todo vigilar los datos, la transmisión de datos. Entonces, si se hace ese combo correctamente y se protege todo eso y sobre todo se ve en la comunicación la cantidad de gente que puede abrazar a Milley, yo creo que podremos estar frente al nuevo presidente de Argentina y ojalá que sí sea, que sea Javier Milley. ¡Viva la libertad, carajo! Pues viva la libertad.